Hola y bienvenidos fans de LV Games, soy LV y todos los estamos aquí en Resident Evil 5, continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio, esto no sé si lo organice, me suena que sí, vamos a darle directamente, si lo organice, ala En el anterior episodio terminamos las ruinas oscuras y malignas donde nos están atacando los habitantes, los nativos Llegamos a este lugar, ¿dónde Umbrella? Implicada Estás como muy... ¡Eh! Madre mía, por fin veo uno de esos, madre de Dios Llevaba sin ver uno desde el principio del juego Bueno, pues aquí estamos Cambiamos las armas, le di a Seba la escopeta y tal ¿Estaba Umbrella investigando estas flores? Sí Pensaba que habíamos llegado ya a esa conclusión A ver si hay algo por aquí ¿Nada de interés? No parece Pues sí, en el anterior episodio terminamos las ruinas y tal, donde había pelotas explosivas giratorias y demás Un fichero con documentos nuevos y antiguos Informe de supervisión de la construcción Un fichero con documentos... ¡Vale! Vale Finalmente hemos conseguido expulsar a los Nipadia Ni... Dipadia Los Dipadia De las ruinas que habitaban Un momento Parece que lo único que querían era el campo de flores Pero ahora mismo es lo último que me preocupa Lo que sí que es construir Aquí no me está trayendo más que dos de cabeza Para empezar a levantar un edificio en medio de estas ruinas es prácticamente imposible Encima tuvimos que cambiar las canales de aguas subterráneos Al hacerle destruimos la fuente de irrigación de las flores y ahora estas están marchitando Sin embargo, lo peor que es tener a Brandon El director de investigación pegado de mi trasero todo el día Insiste en que las instalaciones están al menos 3 veces más grandes de lo planeado Una vez aprobado dicho cambio han despedido a Peter Mi supervisor No tengo... Hugo No tengo muy claro por qué lo han hecho Quizá porque es mirada mal Creo que si dejo que se mueren las flores van a hacer lo mismo conmigo No puedo evitar sentir lástima por el pobre Piti Trabajar en esos científicos es realmente insoportable Esperen cuando tenemos pronto una nueva fuente de aguas Son nuestros sondeos Es posible que la canales estará en unos 500 metros de profundidad Así que probablemente tendremos que utilizar el nuevo sistema de estación De la marca Fabiano Esperemos que funcione pero dado el caricio están mandando El único problema es que no sé cuándo van a traer las bombas En el mejor de los casos no estarán en la marcha Oh, madre mía, esas bombas hidráulicas, puta madre Otras diseño, eh No estarán en marcha hasta los finales del año Así que parece que tendremos que utilizar el viejo método de transporte El agua Aquí aplicamos Bernoulli y lo para otro Pasaré a nuestras últimas navidades de los 60 De los 60, estos son los 60 En una cosa oscura yo me da Bueno, mejor de los 60 años Haciendo jardines por culpa de las flores El momento siguiente es más reciente Informe de administrador Las bombas proporcionan la irrigación adecuada para las flores progenitoras Pero requieren un gran mantenimiento Umbrella se instaló hace unos 30 años Vale, sí, entonces Esos años 60 Por lo que es un milagro Se van funcionando El tanque de filtración del agua Apenas se sostiene en piedra No se han sustituido a estas máquinas lo antes posible Por casualidad he encontrado un informe Supervisor de obra de hambre La segunda dice el sistema de bombeo Oficionado por una empresa llamada Fabiano Creo que es la misma marca de las bombas Que utilizamos en nuestra división de desarrollo de recursos Hablé con el señor Irving Y el encargado de la planta petrolífera A ver si nos puede producir bombas nuevas Irving es encargado de la planta petrolífera Otro Y ha investigado de brandon número uno Madre de dios Me ha morir, ¿verdad? 1966 No lo voy a leer en voz alta Esos años pensaron una propia mala extensión del sol Supuestamente a personas que consumían Y adquirían habilidades suspenders Dos pensados del sol Que solo eran teorías y leyendas Pero las investigaciones Pues se han demostrado que estaban equivocados La primera persona a descubrir la verdad Hacía de las historias fue el proceso del doctor James Marcus Este cría se encende a un virus hasta entonces conocido Capaz de modificar al ADN Un tipo brillante Al final el resultado de su hipótesis Acierta Marcus O sea Especí encontró el progenitor Y Marcus desarrolló el virus T El virus fue denominado progenitor Durante tres meses trabajamos Concienciadamente en África Inquietos por los resultados Entre ataque y ataque de los Nipadia Finalizando este periodo Nuestros esfuerzos fueron reconvechados Incluso el doctor Marcus Que hasta parecía agotado Estaba de buen humor Quiere volver a casa cuanto antes Y donde hay algunos aspectos de investigación A mi me pasa lo mismo Quiero descubrir que el secreto De encerro el pico de el doctor Lo antes posible El 67 Nos hemos dado de brucias Contra la pared Metafóricamente hablando Hemos traído la planta De virus progenitor Desde África Hemos tratado de cultivar aquí Los primeros especímenes De virus progenitor No poseen la prioridad De modificar al ADN Nuestros sistemas de cultivo Ay Dios santo bendito El franco contenido De virus progenitor Si te las llevas fuera de África No funcionen Crea una compañía Uy Uy Hostia 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 No puedes pillarla No, no puede Es que no le puedo ordenar Que se lo coma Así que Pero pilla la A Ah Pero dame todos los huevos Será imbécil Pero vamos a ver ¿Qué pasa? ¿No los puedes dar todos o qué? Pero por el amor de Dios Eres imbécil Se puede saber ¿Qué está pasando? ¿Soy el único imbécil que pensaba? En fin Pues eso, por favor Madre de Dios Madre de Dios Lo que ha costado Jolín se va Oh, por favor El número 2 Vale, no lo voy a leer Es que me voy a morir Se lo leo Lo leéis vosotros Nada, necesitan el progenitor Entonces este es el inicio ¿No? De toda la saga Resident Evil Todo empieza aquí Si te pongo los nipas Tienes que sacarlo de ecuación Ajá Es pensar los mato Tienes que hacer una situación Investigación El lugar Lo que ofreciamos En el entente Estabamos haciendo Los hospitalarios Para nuestro BG Africa Cuando el Sons Spencer Le pilló a Dr. Max Que se quedara en Raccoon City Acabo del centro de formación Si Este ya estaba Practicando en el progenitor Para las larvas Para las Las cacharreras Las Las sanguijuelas Del recito de hoy cero Vale Sí Son Tienes de campaña ¿Qué es ese bicho que suena? Joder El verdadero complejo Investigación Ahora entraremos ahí Eso está ahí abajo No, aquel montón De tienes de campaña Eso es lo que estaba Abandonado Ya han sido pequeños Para nuestros propósitos Este hijo de miseria De Spence Puede estar de acuerdo Conmigo en esto Madre mía El Windows Joder Del 98 Esto ya es aquí Tienes que hacer El complejo de investigación Estación de Dr. Max Y ahora con un sitio A ver si se destruye En que momento Comenzó esta patilla O sea Aquí estuvo Aquí se quedó El El tío este ¿No? El Brandon Es el mismo Que Este es el mismo Este tío ¿No? Brandon Jefe Brandon A ver Vale A ver Claro Si lo pienso Probablemente Deje El día que supe Que había muerto Hace tantos años Spencer ¿No? Ah no Marcus Marcus murió Hace muchos años Continuedo enviando Muestras del progenitato A todas las botellas de la umbrella Automata Como un zombie Madre mía Jolín cuanta cosa ¿No? Algo más Aparte del texto este Lo he visto Pero ahora James Marcus ¿Eh? Si te ha desarrollado Este 13 de enero Marcus Ah vale Que desarrolló Sí Que se ha desarrollado Jolín Que hay un montón de cosas aún Oh oh No me acordaba de nada ¿Eh? Confía el recibo 5 Casos de la muestra Por el genitor Tenemos un problema aquí Ah Jolín No quiero dejar ahí eso Pero Se va a quedar ahí No hay nada No hay nada Que pueda dejar Pues aquí hay un monstruo Vaya A mi se me ocurre En varias formas Chris Eh Quitan un poco el polvo A eso Hey Lickers Derey Miguel Investigador de Tricel Número 1 Joder El vídeo es por genitor Y el vídeo este Verónica También estaba aquí Y el Plaga Esto tiene que ser muy reciente Electricidad es que lo tienen todo Lickers Hay Lickers en este juego Ni me acordaba Son como una patada en el culo Podéis haber decidido Que los Lickers Son perfectos Es que prácticamente Han llegado al final De la evolución Hombre No sé qué decirte Los Lickers Son bastante basura Quiero subir un topo Este A ver Un momento Ah vale Que el que han hecho El progenitor A los Lickers Son iguales Que no cambia Uy Mamento Tira es como un topo Vale Mientras haya demanda De Lickers En el mercado De armas biorgánicas Te voy a bien Demanda de Lickers Yo flipo Luego sí que es verdad Que hay demanda De De armas biorgánicas Porque en los videojuegos Hay un montón Y por ahí Lickers De la peña Compra y tal Pero no sé Jolín Es que no quiero Dejar la hierba A ver De prefiero tirar Los tres huevos Si había un leak Era muerto Por huevo Muerte por huevo Y estudiar todas estas flores Ya hombre A ver Chris Si las has visto Desde hace dos salas Tampoco te vengas arriba Y me lea un compañero Me da todos los días libre Ya como estoy Me hago el nuevo proyecto Lo siento Si no puedo hablar de trabajo No me da más Digo que hacer Como he comenzado este esfuerzo Todos los empleos de marcha Mañana Pues si me vas a salir De este país De Arizona No sé las ganas Que tengo De todo el mundo Todo poderoso Miguel Ryan Se supone que tengo que saber Quien es Vaya Es Miguel Estaba bastante seguro Que no había leakers En este juego Pero parece que me equivoqué Ah pensaba que era de Joder Está bastante mal Todo esto Parece que ha sido Squirtizado por animales No tiene buena pinta Ya Desde luego que no Chris nunca se ha No Chris nunca se ha enfrentado A un leaker Ah pues si que había leakers Chris nunca Leon si Ya ya Leon si Chris nunca Chris a hunters Hostia cabras Ah son animales Varios Algunos animales En el laboratorio ¿Cuánto tiempo Eran jaulados? No Pero si que habría que matarlos Tío la puedo pillar y combinar Un momento Descartar es dejar en el suelo ¿No? Ah simplemente desaparecen Soy subnormal Pensaba que descartar y dejar en el suelo Podría haber dejado las minas Pero en fin Ah es verdad Si que había leakers Claro Además eran super feos Ahora Gracias Eva Por tu ayuda Polin Suelta en gemas rubies Espera esto para ti Vale un momento ¿Algo aquí? No Ni me acordaba los leakers Me falta que viene otro ¿No? Dime una granada Da igual Supongo Luego te la daré Que es lo raro Ahí está La salida de vigilancia Todos los monitores Están desconectados Bueno una K Que dices Vale Yo te tendría que dar ¿No te la puedo cambiar? Vale Vamos Para ti Voy a disparar Voy a gastar estas balas Hombre no se yo No eran tantos eh No eran tan poderosos Solo me han dado a mí además No se que te quejas Se va Se va Bien Hay uno No puedo dar desde aquí Parece que no Se va también le da Que pena no tener ahora Granadas eh Puedo pasar despacio No puedo ir Menos mal que no hay ningún objeto Aquí en medio Si no Fuck Fuck Se va Que son un porrazo Que no Este interesado Jolín Van a tener granadas Madre de la mano Hermoso Ha ido mal esto eh La verdad No ha rentado nada Jolín La verdad es que no ha rentado nada No puedes pillarlo Jolín Eh Dame Como he podido Espera Esto me va a quitar vida Jolín 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 Insta kill Jolín Me encanta Me encanta Insta kill Por comerme un huevo Podrido Oye Podría haber ido mejor Todo esto La verdad Mi hierba verde Ah aquí Vale He usado Bueno Ya lo sabemos Para la próxima No te enfrentes A los leakers No merece la pena A ver Depende de cuanto valgan Las quemas corazones No hay nada aquí No A lo mejor Si hay algo Merecerá mínimamente La pena Pero no parece Nada No hay nada Ni siquiera Un icono A la BSA Jolín ¿Y yo por qué me Dispaque Me pego Contra esta gente Y sin granadas Es que si tuviera Las granadas Esto hubiese sido genial Le metí aquí Tres o cuatro Y se acababa Todo Pero las he descartado Como un subnormal En fin Ah vale Igualmente Voy a quedar Esperado Vale O sea Era parte De la gracia Que había que esperar Que no vengan más What Valiente injusticia Han respawneado Han hecho respawn Que me estás contando Han hecho respawn Porque estaba pensado Que intentaras entrar Jolín Que injusto esto Han hecho respawn Lo estoy pasando mal Por jugar fatal Jolín Cosas Gracias Lo has pillado todo Pero pilla eso también Eh Vale Ojo Tengo que vender El charo con antibalas O algo Te lo juro No merece la pena Tener tanta defensa a cambio de perder dos slots de inventario. Es que es como muy inútil, los voy a vender. Al menos uno. Esto también fue en las fotos. Espera, eso significa que Jill podría estar aquí. Es XCOM esto de pronto. XCOM. Ay, me he acordado de esta escena. Adiós. Es Matrix esto. Pero sí, aquí en teoría metían a los de la tribu y tal. A los eslavos. Con C. Literalmente ha dado la barra de búsqueda a Jill Valentine. Me hace gracia el concepto de que... O sea, raptaron a Jill, la metieron aquí, pero se molestaron en tenerla de rubia. Se molestaron en tenerla de rubia. Eso es canon. Porque Jill nunca ha ido de rubia. No antes de venir aquí. Así que se molestaron en tenerla. Madre mía. Ojalá Capcom presentara el Resident Evil 8. Es que todavía no ha salido el E3. También es que va a estar un día improbable que ocurra. Tengo un problema que me acabo de dar cuenta. No tengo armas, de verdad. Yo solo tengo la pistola. Porque la mano no la tiene ella, incluso está sin munición. Uh, vale. Jolín, no estoy atento a eso. Jolín. Ah. Dame una arma, la verdad, a la Seba. Estoy pensando que quizá me la podría dar. La batalla es demasiado leve. ¡A la persona está muy pudo! La disfrazada es demasiado thorough. Tienes que ir al objetivo. ¡Ni-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! ¡Ni-Mu-Mu! ¡No! ¡No! No recuerdas tú como un boss complicado Pero vas a ver Uno F más V Tío, soy incapaz No hay ser humano que pueda Espera un momento, tengo una idea Fuck Ah, imposible No hay tiempo Oye, un arma o algo se va de verdad Que si no Mira, voy a colgar esto por aquí Para olvidarme de ello Voy a llevar esto Ha petado No puedo hacer trámites Se va Se va Se va, por favor Trámites Ahora No, si no Poli Buena Apelo Videojuego Tienes unas cosas Se va Al menos Disparale cuando puedas Es que de verdad El arma sube Imposible No se puede No había más curas Poli No 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 En fin Si es que Si no me puedo curar Bueno, al menos ahora puedo vender Gracias, adiós Espérate un momento Vamos a acabar con esta Mira, a ti te voy a vender Vale Venga, luego voy a vender esta Este cuánto vale Este sería por mil Y este por mil O sea, lo mismo A ver, un momento Potección contra las armas de fuego Potección contra las armas de fuego Mira, no me han disparado todavía Así que, a hacer la mano A mí no me han disparado todavía Luego tesoros, vender todo No manda mucho, pero bueno ¿Qué puedo comprar? La K, ¿no? A ver, 47 Y ya está Voy a comprar un spray Uh, lo voy a comprar y esto Y el spray Otro spray Eh Vale, ahora sí que me vas a dar algo Pues tío, pues si no Dame la escopeta Porque no la estás usando Vale Y esto por aquí Esto da igual Vale, ya un momento Vale Toma Toma ¿Puedo guardar la magnum? Pregunta ¿Puedo guardar esto aquí y dejarlo ahí? Madre de Dios Que puedo dejarlo aquí Ahí para siempre Sin que moleste Madre de Dios Toma Perfecto Ya está Vámonos Y con un hueco además Así se queda Ah Ya está Ahora sí que podremos hacerlo Supongo Porque ahora me podré poner la ¿Presa? Ahí Como Seba no tiene a bien en disparar Efe Basu Imposible Molín Toma Toma Pa' tu casa Perfecto Me encantan las inesquivables Seba cuando quieras usas un Cazaro de esos, eh Oh Dios santo Oh Imposible No puedo esquivar eso No se puede Gracias Seba La verdad Perfecto Uh Sobrado a ella Impecil Pobreta Vale No hay que quedar mucho Supongo ¿Qué es esto? Hola ¿Presnaz? ¿Pas? ¿Qué hace? Se ha vuelto más rápido Ahora suelta a criaturas que por algún motivo tienen munición Venga, 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 venga Se va, amiga De verdad, ¿sabes que le puedes disparar, no? Me hacía vergüenza la luna Jolín ¡Ah! Imposible No soy capaz de darle a que me subiera Venga, por favor Es que no recuerdo a un boss difícil Me ha cogido No sé lo que hace Se va, no tienes armas Esto es un problema Bueno, con razón es que están en una luna Aprovecha Que te vaya bien, es útil a portafiertas para este mundo No te enciende igual Es que quiero darte cosas, pero... Pierdo tiempo Es que no puedo, no puedo darle nada De verdad la vas a gastar Este boss no era difícil Este boss no era difícil, ¿verdad? Cuando lo concibieron Ya está Jolín Qué mal estoy Qué mal juego, la verdad Fuera broma, es juego fatal Bueno Las armas bien, ¿no, Seba? Toma Tu escopeta vacía Ahí Toma También todo lo que ha generado el bicho se ha despauneado Así que en realidad es tontería Es un cadáver ahora Oh no Te imaginas, sale Gilly y se cae hacia abajo ¡No! ¡Dónde está! ¿Dónde está? Señor Edfield Qué bien que finalmente se ha convertido a tu conocimiento ¿Quién es tu? La Célia Ghiona Ella trabaja con Tricell ¡Mais! Te has hecho tu trabajo Un oficor en el Consejo de la Comunicación GLOBAL ¿Por qué? Como si necesito explicarme a ti Aunque no te han dado preguntas para retirar Así que ¡tienes tú! ¿Dónde es Jill? Incluso si no lo sabía, ¿crees que te diría? ¡Clape la mierda! ¡Dime dónde está! No, y se va. Ella está mentira. Ella sabe algo. Es hora de obtener algunas respuestas. La verdad es que... A mí no se me ocurrió. Capítulo 5-1. 5-1. Estamos bastante... Avanzados. Toma, para ti. ¿Cómo puedes estar tan cargada? Espera. Vale. Esto por aquí. Esto ahí. Eso ahí. Eso ahí. Esto por aquí, esto por aquí. Madre mía, Seba es... Está bien, eh. Está bien suministrada ahora. Bueno, tiene esto. Y esto para Gris. Y esto para Gris. La verdad es que esto... Bueno, lo voy a guardar. Lo voy a guardar de momento. Y ya cuando... Cuando un boss me mate... Lo usaré. Ya sé, más o menos tengo pensado con qué boss quiero gastarlo, así que... Todo esto ha desaparecido. Ya no puedo recoger nada de aquí. Esto es un poco guarrada, la verdad. Puedes preguntarle sobre eso. Y sobre Jill. Tienes que encontrarla. Bien. Vamos a encontrarla entonces. ¿Qué? ¿Estaba lo de antes o qué? En fin. Me están viendo whatsapp. A ver si es algo importante. Datos del sujeto de prueba. Sujeto, mujer, raza blanca... ¿Cuánto llevo, por cierto? Yo cuarenta y dos minutos, vale. Más o menos para tener pensada la hora. Way for it. El sujeto ha pasado un largo peor en estado de coma. Inclusivo médicamente. Tratadas con las artes vitales. Pulso de frecuencia respiratoria. Presión sanguínea y temperatura corporal. Presenta valores normales. Ha detectado una anomalía en la pigmentación. Dicha anomalía se invita a los fórmculos pigmentos de la zona craneal. Además ha observado un ligero acabamiento de la piel. ¡Ah, vale! Eso se refiere a que el pelo es... El pelo blanco es por decoloración. Natural, en serio. Por estar en coma. Bueno, vale. Si tú lo dices. ¿Qué tal va Seba de munición? Oye, el bicho este no ha dado dinero, ¿verdad? No, ninguno. Ni un poquito. Tranquila, Seba. Ahora aparece la munición de metralleta, ya verás. Algo va a ver por aquí. ¿Ves? Un momento. Tendría que ir mejor a las armas, estoy pensando. Pero bueno. Al siguiente. Cuando tengamos más tesoros. Uh, vale. Ahora es cuando vienen las armas de fuego. Como siempre estos tíos tendrían que dar... Que soltar munición de base. Pero no lo hacen Mira, de rifle Esto para mí ¿Por qué de rifle? Nunca lo sabremos ¿Por qué de rifle y no hay metralleta? Que es lo que cargan Para no dar prioridad A un arma sobre otra ¡Uy, va! Me imparan ¿Está? ¡Molito! ¿Quién ha tirado a eso? No he sido yo Me han tirado una granada Me han tirado una cegadora ¡Oh, vaya! ¡Wait for it! ¡Ahí estaba, Ivo! Tú también ¿Ah, no? Vale Un momento Hay que pillarlo todo Bueno, vamos muy bien de vida Que digamos Ha caído uno aquí, ¿no? Sí, me imaginaba ¿Hay otro aquí? La gracia es que este Tiene hielo de chaleco Uy, te va a arme eso Ah... ¡Hala! Perfecto Un shooter de pronto se ha convertido esto O sea, siempre ha sido un shooter Pero me refiero un... En fin, ya me entendéis Que los enemigos disparan No sé cómo se llama eso Shooter contra enemigos que disparan Supongo ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Ojo sí, imbécil! ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! Está vivo, ¿verdad? Un momento Vale Muy bien Te da un montón de rifle ahora Vaya, hombre ¡All in! Espera un momento Vámonos a cubierto Es que... ¡Ah! Estoy muy a la vista Vale ¿Queda alguien? No Voy a entrar a pillar esto Antes de desaparezca ¿En serio? No puedo llevar más Eh... Espera que hay más cosas Aquí hace falta ahora llevárselos todo Y cuidado con romper eso Vale, un momento A ver... Vale, llevamos todo Muy bien Poca munición de metralleta tiene Seba, eh Tendiendo en cuenta que estamos en un lugar donde... Donde es la norma También no entiendo lo del chaleco antibalas Y la pena de haberlo tirado Mentira No sé si es que es un hueco en el inventario, tío Que es como súper útil Si el chaleco no fuera de inventario Que no tendría que serlo Porque lo llevas encima y ya está No te ocupa hueco, literalmente Sí, obviamente O sea... Pero tío, por favor Hombre, a ver Eso lo has deducido solo Pero vale Alberts hay muchos Vale, podría ser una casualidad Que un malo fuera Albert Pero... Vale, sí Es Wesker Pero... No tiene por qué Exactamente Podría ser Podría no ser La cosa es que podría no ser Joder Me cago en la leche Eh... No, no voy a usarlo Ponte la pistola Quizá tendría que comprar una pistola seda Es broma, no ¡Oh, Dios! Creo Que la gracia era pasar Sin que me viera Se me ocurre Se me ocurre Joder Joder Mucho caso Estoy bastante seguro Que la gracia era Que no había que pasar Sin que nos vieran Pero bueno Al ocho pecho ¿En serio? Jolín Es que también Estamos tontos Hubiese estado bien Pasado sin que nos vieran La verdad Habrá más Al otro lado No creo No porque entonces No, aparecen Ya se encargan ellos Permiso Buenas tardes Se va Se va Bueno, se va Pues Supongo que no Se va Por favor Gracias No quería matarlos O sea Demasiado Luego total Me dan las gemas corazón Y poco más Que valdrá Mil euros Cada uno Perdón ¿De verdad Has pegado un tiro Así de gratis? Ah no Vale Es verdad Se destruy Se enviaban a destruir Se había enviado Un tiro de gratis Si es verdad Esto era un problema Oh no Oh, ¿en serio? La verdad es que no los he visto En ningún momento Entonces no sabía por qué Ahí hay uno Me he matado a tres ¿Esto es al otro? Ahí El rifle No está roto Lo que va No hemos pillado La yerba Ese es un problema Ah O sea Así que puedo Ah A ver eso Supongo que sabrás Combinarlo tú sola Eso para ti Hool-in Dark Souls De pronto Pues sí que es amortiza Así El rifle Algo aquí Cajas Vale En serio No está muerto Lo he visto Pero bueno Pero bueno de momento Tip, 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 tip Oh, fuck Es perde Subo en realidad Da igual Es de pistola Es que claro Así llevo un slot entero Corre Corre Aquí no había como unos bichos raros Puede ser Acá me suena que venían unos bichos Si no aquí en breve Seba Por favor Que te mueres Solo quedabas tú Si, se te mató antes Ah, vale Jolín Ah, ha funcionado Le he aprovechado Espera Es que no quiero un explote ¿Bajas o no bajas? Jolín Oh, fuck Ok, te pillo No tenía la roja Oh, soy imbécil Ah, tenía ella Vale Bueno, ahora ya estamos parados Ahora ya está Joder, ha ido bastante mal La verdad Ah, siguen viniendo Jolín Relajaos, eh Relajaos, eh Vale, ya está Uy Que lo usas Detenemos esto Porque sí, ¿no? Porque es lo que hay que hacer Es lo que hacen los buenos Detener los Las cosas que explotan Constantemente Sin motivo Es una pérdida de materiales Sin ningún tipo de uso ¿Verdad? La destrucción de componentes Bueno, si es gas Aún así En fin, da igual Porque cuestiono Esta fábrica de nada Esto es de Magnum Ah, no es una granada Basura Hostia Entiendo que esto es mejor Que la Que la K O no No lo sé Hacer que lo rincho a mutante Encontrar las instalaciones 6 de mayo Se descarga un incendio Durante la prueba de carga El virus uro O sea, al misil Este requirió Oh, ya te lo están diciendo todo Requirió una cuarentena Nivel 4 Nivel 4 O sea, sin mediciones 5 de mayo Han pasado 5 días Animal es suficiente Tiene una extraña rápida Mutación Eso es el araña gigante ¿No? Epidermis muy dura Sí Encontramos algo Con influencia de piso ¿Qué va a armar? ¿Qué va a armar? Empezamos por algo Realmente afilado Juegos en tan multipsed Sería causada Una especie de lanza gigante Un cuerpo Se encontraba Una sustancia química Los ojos Usamos las necesidades De tipo de gaios Tipo de bow Reaper Pero no es la de Quiero decir No es la que hemos matado ¿Verdad? Necesito Die, die De reaper Adiós Bueno Que se abran Si tienen que hacerlo Aunque a los de Resident Evil Revelation Les podías matar Si no Chicos Para cargar el Para cargar el Uroboros Lo acabas de leer Chris Literalmente Lo acabas de leer En fin Has dejado esto No puedes pillarla Ah, no puedes Bueno, pero me puedes dar esto ¿Ready? ¿25 es el máximo? No puede ser Ah, vale Ah, es uno Bueno, ya está Vamos a solucionarlo fácil Mira Gracias, hombre ¿Eres capaz? Se va ¿O cómo va esto? Ah, tú te vas a sacar aquí La verdad es que no Casi No siempre es una pena tirar cosas Venga Que ya llevo una hora Y pico Mira, punto de control Pues lo vas a dejar justo aquí Es en mitad de todo Pero creo que lo puedo dejar aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós